¡Suscríbete al canal! Mientras, deberíamos ir por los túneles subterráneos de los frotos, aunque nunca llegaríamos a tiempo, responde Tratos. Sí, pero confiamos mucho en Galagar. Esperemos así sea. En fin, esta es mi legación, y si la unión se malogra es porque hemos fracasado. Debe saber que puedo morir en el intento, pero quiero que sepáis que al menos ha sido por una buena causa. ¡Marcharos! ¡Vamos! No hay mucho tiempo, expone Roventhal. Así tanto Riud como Sigal se despiden de Tratos y del Silur al mando. Roventhal se encontraba entre lágrimas y una gran congoja. Los dos Silures se encontraban preocupados, sabiendo que tal vez sea el último abrazo que se den con su gran amigo. También le dan un amistoso a Rumaco a Tratos, deseándoles suerte y pronta mejoría. Antes de marchar, Roventhal les expresa, la que sería tal vez una última orden. Mis fieles Silures, iros lo más pronto posible, y cuando coste en el gran río, no vayáis tan pegados a la orilla, puesto que los ríos los habitan los fares, que no sabemos bien si nos apoyarán. Aunque esperemos que estén de nuestro lado. Tranquilos, Rob, y Rumpe Tratos, ambos debéis decir que conocéis al príncipe Tratos, y que comenzarán a feceos junto a Roventhal. Ellos de momento están de nuestro lado. He podido contactar con un farm antes que nos encuentre Sante. Roventhal y Sigal montan sus Sigors y emprenden la vuelta a Silur. Deberían apresurarse para advertirle a Rey Suyam y a su raza. Mientras se marchan, los dos Silures con sus sigos quedan solos Roventhal y el mal herido píncipe Trídex. Estos decidieron apurar el paso hacia el este por el frondoso bosque de Hec. Tranquilo al lado, tranquiliza Robendal a Tratos, que en poco tiempo hallaremos alguna guarida de Brotors. Sí, lo sé Robendal, responde de los ríos Tratos y apoyado como pueden vas. Es la que hemos visitado con gente hace mucho tiempo. Espero la recordemos. Caminando por la espesura del bosque, Robendal y Tratos se dirigen a la poco conocida guarida Brotors, con la intención de que estos inteligentes gigantes los ayuden a huir de los hombres de Sante y llegar a Rul. Es tanta la fronda del bosque de Hec que es difícil ubicar a los escondrijos Brotors. De pronto, el príncipe Tratos mira hacia abajo y en la tupida hierba la ve. Ahí estaba, la inscripción que decía en idioma Cheye Brotors, que es algo distinto al que hablan morbitos y fares. Rob, ¿recuerdas el alfabeto Brotors? Consulta a Tratos aún dolorido, porque al decir de verdad, yo no mucho. Por supuesto que sí, mi querido alado, contesta Robendal muy convencido. Es imposible de olvidar tanta amabilidad. ¿Sí? Entonces dime qué pone aquí, responde el joven príncipe Tridenio, mientras señala con uno de sus dedos hacia la verde hierba. Por mi rey, la has hallado, expresa Robendal muy entusiasta, mientras comienza a leer con dificultad de las letras. Si mi memoria no me falla, viejo amigo, aquí creo que dice... Inbarzau antremesau, diantosor posan, guarida brotor. Entonces hemos llegado, comenta sorprendido, y más que contento el príncipe de Tridexía grega, que comience a correr el destino y que las razas del Lid puedan unirse ante la amenaza del hombre. Es hallada al fin una de las entradas a su reino subterráneo. Según cuentan las voces, cada una de estas cualidades se encuentran en todos y cada uno en los bosques del Lid. Solo los brotor son conocedores de su gasto hábitat. Sabrán qué camino indicarles al Tridenio y al Silur, para así poder cooperar con la unión. Aunque ellos siempre estarán, solo por si la situación la amerita, es sabido que harán lo posible para ayudar al más débil. Son de una inigualable bondad, pero si se los hace enfadar, no se sabe con certeza cómo reaccionarán. Tocará esperar, pues, la ayuda del gran brotor será necesaria como el agua o el mismísimo aire. Síguenos en YouTube. La aventura se pone cada vez más interesante.